Barranquilleros, muchos de ustedes se están preguntando qué va a ocurrir a partir del 1 de junio cuando pasamos a una nueva etapa en el manejo de esta pandemia. En recientes semanas hemos tenido visitas del Ministerio de Salud, en donde coordinamos unas medidas y un seguimiento de estas hasta el 6 de junio. Al mismo tiempo, en el Comité de Orden Público de esta semana, se tomaron decisiones con la fuerza pública y distintos actores a nivel departamental y metropolitano. Al mismo tiempo, hoy tuvimos una reunión con todos los alcaldes del Atlántico y la Gobernadora para unificar y concertar las medidas y estar seguros de que estas sean las mejores decisiones y que las tomemos en conjunto para que afecten la vida de los atlanticenses y de los barranquilleros lo menor posible. En los próximos 15 días vamos a estar monitoreando la tasa de contagio, la tasa de hospitalización y la tasa de mortalidad para asegurarnos que estén dentro de los parámetros que nos dan tranquilidad y seguridad para seguir haciendo la reapertura y reactivación económica y de empleos que necesitamos en Barranquilla. Que es, en últimas, nuestro enfoque. Poder atender clínica y médicamente a las personas que lo necesiten, reducir el impacto de esta pandemia en nuestras vidas, pero al mismo tiempo reactivar económicamente nuestra ciudad para que el que lo necesite pueda nuevamente devengar y generar empleo y llevar el pan de cada día de una manera digna a su casa. Las siguientes son las medidas. Primero, se extiende o se continúa con el pico y cédula tal y como lo venimos haciendo las últimas semanas en Barranquilla. Es decir, el pico y cédula lo vamos a continuar en primera instancia hasta el 15 de junio cuando reevaluaremos esta medida para ver si continúa, digamos, en la siguiente semana. Segundo, el Comité de Orden Público determinó y recomendó hacer ley seca los fines de semana en la ciudad de Barranquilla, medida a la cual acogemos y, por ende, hasta el 15 de junio habrá ley seca y en ese momento también evaluaremos la continuidad o no de esa medida. La ley seca solo aplica fines de semana. Tranquilleros, y recuerden, entre nosotros tenemos colectivamente la llave de la gradualidad de nuestra ciudad. Si cada uno de nosotros o la mayoría de nosotros hace las cosas como debe, se lava las manos, usa el tapabocas en espacios públicos, mantiene la distancia, podremos salir a trabajar lo más rápido posible y el mayor número de personas posible. Si le demostramos a la ciudad que somos capaces de volver actividades de ocio, actividades sociales, de una manera responsable, podremos seguir liberando la ciudad y asegurarnos que eso no termine en una tasa de contagio disparada. Es por eso que, les recuerdo, cada uno de nosotros tiene un rol muy importante que jugar en el desarrollo y en la salida exitosa de esta pandemia. Si hacemos las cosas bien, podremos decir que definitivamente Barranquilla no baja la guardia. Estamos expandiendo la capacidad de buses un 25%, esos son 110 ventiladores nuevos, ya llegaron 7 esta semana, van a llegar 103 la próxima semana y así estaremos preparándonos para el posible pico que está en el mes de julio. También estamos esperando los ventiladores del Gobierno Nacional que nos dijeron que llegan en agosto, así que tendríamos una capacidad de UCI a nivel de agosto, casi duplicando lo que teníamos en Barranquilla, lo que nos permitiría afrontar. Hemos venido preparándonos fuertemente desde hace varias semanas. Ya tenemos un sistema de registro de protocolos de bioseguridad y de los formularios de autocumplimiento. Ahí más de 6.000 empresas ya están registradas y 150.000 empleados están habilitados por este sistema de verificación de circulación. que a partir de este momento lo que queremos es que haya una inscripción previa que va a venir acompañada de una revisión del protocolo de bioseguridad de esa empresa y en muchos casos unas visitas que garanticen que sí se estén implementando los protocolos que se están registrando. De esta manera estamos en línea con lo que el alcalde nos decía de una reactivación económica segura y rápida. Al mismo tiempo venimos a través de la nueva unidad de apoyo al empresario construyendo unos protocolos de bioseguridad subsectoriales específicos para algunos de estos nuevos sectores que van a aperturar que son por encima de lo que está diciendo el gobierno nacional unas recomendaciones y sugerencias puntuales para nuestras empresas locales en estos sectores que mencionaba el alcalde como centros comerciales, como comercios al por menor en ciertos subsectores como independientes que trabajen temas de contaduría, servicios legales, etc. Entonces proyectamos que el 6 de junio en la medida que las cifras nos acompañen vamos a poder reabrir de manera organizada estos sectores y venimos trabajando de la mano de los gremios locales que los representan para los comerciantes con FENALCO y ASO Centro, para los industriales con la ANDI y ACOPI y en general con muchos ocho gremios para que ellos se preparen de la mejor manera y puedan reaperturar rápida y seguramente. ¡Gracias!